Que de donde amiga vengo, de una casita que tengo mas abajo del trigal De una casita chiquita, para una mujer bonita que me quiera acompañar Tiene al frente unas parras, donde cantan las cigarras y se hace polvito el sol Un portal ahí en el frente, en el jardín una fuente, y en la fuente un caracol Piedras las tienen cubiertas, y un jazmina y en la huerta que las bardas ya cubrió En el portal una hamaca, en el corral una vaca, y adentro mi perro y yo Bajo un ramo que la cubre, la virgen de Guadalupe esta en la sala al entrar Ella me cuida si duermo, me vela si estoy enfermo, y me ayuda a cosechar Más adentro esta la cama, olorosa, retama y limpiecita como usted Tengo también un canario, un espejo y un armario que en la feria me gané Pues son todo y que es bonita, es muy chula mi casita, siento al verla no se que Me he metido en la cabeza, que hay ahí mucha tristeza, creo que es porque falta usted Música 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 Y así suena Grupo R de Monterrey Music Música Fui tu gran amor, tu eco, tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer Te di, mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad, amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora, otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti Música Él se lleva lo que amé, sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada Música Y ahora, otro ocupa mi lugar, otro ocupa mi lugar, otro calmará tu ser Música Él se lleva lo que amé, sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada Música Y quiero huir, quiero llorar, quedarme aquí, echar a andar, romperlo todo y empezar Adiós, te digo adiós, y sin volver la vista atrás, me iré despacio en la mañana, con la vida destrozada Música Y ahora, otro ocupa mi lugar, otro calmará tu ser, él se lleva lo que amé, sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada Música 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 En mi tierra estoy bien puesto, con mi gente soy de ley, si hablan de mí no me importa, pues de abajo ellos me ven Música 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 Mucho gusto, mucho gusto señorones, me presento soy el rey Música Y pa'l que se identifique, puro grupo R viejo, de Monterrey Music Música Música Siempre he salado derecho, lo que prometo es un hecho, la vida da oportunidades, y yo no desaprovecho El que arriesga siempre gana fue la frase de mi vida Siempre la tuve presente aquí conmigo día con día Pa' sus cortos pero firmes así yo me la llevé El respeto y la humildad fue lo que me ayudó a crecer En mis negocios soy bueno cuando aunque he tenido miedo Sé muy bien que en este juego la paciencia es lo primero Hoy la vida nos sonríe y vamos para adelante En que persevera alcanza y en mi ejemplo lo han de ver Mucho gusto señorones, me presento soy el rey ¿Quién te cantará? Quien a tu oído te hablará bonito Quien te nombrará, quien te cuidará como yo lo hacía Quien reirá contigo por cualquier motivo cuando te hayas ido Solo sea amor mío que como yo, como yo, como yo, nadie te amará como yo Quien te besará como yo, como yo, como yo, nadie te amará como yo Quien te abrazará como yo, como yo, como yo, nadie te amará como yo, nadie te amará como yo, como yo, nadie te abrazará como yo, como yo, como yo, discernible y esto es grupo R Desde Monterrey Music Los momentos lindos que pasamos juntos quedarán por siempre Los ramos de rosa, las tardes lluviosas y tantas otras cosas Quien en aquel libro con mucha ternura te hará un verso Solo sea amor mío, que como yo, como yo Nadie te amará como yo, quien te besará como yo, como yo Como yo, nadie te amará como yo, quien te abrazará como yo, como yo Como yo, nadie te amará como yo, quien te besará como yo, como yo Oh, oh, oh No hace falta que me digas nada con solo verte la cara Puedo adivinar que otra vez, te lastimos, entiende a tu mereces a alguien mejor Olvídalo, escúchame, sin ningún compromiso aquí estoy yo Aprovechate de mí, descúchame conmigo, hagamos el amor y démosle su merecido Aprovechate de mí, encarga tu coraje y dile de lo nuestro si te viene con chantaje Aprovechate de mí, como guste si prefieras, toma una decisión, deja de estarle dando vueltas Aprovechate de mí, las veces que tú quieras Que otra vez, te lastimos, entiende a tu mereces a alguien mejor Olvídalo, olvídalo, escúchame, sin ningún compromiso aquí estoy yo Aprovechate de mí, descúchame conmigo, hagamos el amor y démosle su merecido Aprovechate de mí, descúchame conmigo, hagamos el amor y démosle su merecido Aprovechate de mí, descúchame conmigo, hagamos el amor y démosle su merecido Descarga tu coraje y dile de lo nuestro si te viene con chantaje Aprovechate de mí, como guste si prefieras, toma una decisión, deja de estarle dando vueltas Aprovechate de mí, las veces que tú quieras Aprovechate de mí, las veces que tú quieras Cada vez que te niegas, a tomar mis llamadas Y no más por bonita, me cierras la puerta, directo en la cara Cada vez que te burlas, del amor que te ofrezco Te la pasas diciendo que soy poca cosa y no te merezco Pero a mí no me importa, pues conmigo te topas Si te siguen negando, te estaré día y noche buscando Aferrado a teneres en mis brazos, como sombra detrás de tu amor Si te sigues negando, más y más crecerá mi locura Por hacer que me des tu hermosura, lucharé hasta tu rendición Si te sigues negando Y pa' que te lo sepas, así suenan los rojos Cada vez que te burlas, del amor que te ofrezco Te la pasas diciendo que soy poca cosa y no te merezco Pero a mí no me importa, pues conmigo te topas Si te siguen negando, te estaré día y noche buscando Aferrado a teneres en mis brazos, como sombra detrás de tu amor Si te sigues negando, más y más crecerá mi locura Por hacer que me des tu hermosura, lucharé hasta tu rendición Y te sigues negando Llevamos tomando, este es un rato Copa tras copa y trago tras trago Me arrima tu espalda según tu currando Quieres provocarme rozando tu pecho Sobre mi brazo No puedes negar, tu cuerpo lo siente No dicen tus ojos que quieres comerme Tú sabes bien lo que procede Y solo por eso voy a proponerte Te voy a dar baños de gato Mojar tu piel poco a poco y despacio Entre tus piedras jugar un rato A que te escribo el abecedario Y no me importa que quede escaldado Te voy a poner también en cuatro En cuatro partes distintas del cuarto Quiero que de placer estar en mis pies Mientras me subo a los hombros tus pies Que en pocas palabras te voy a hacer Y deshacer Y pa' que te lo sepas Así suenan Los rojos Tú empezaste Ahora te frías El perro es bravo Y pateaste la regla Soy un globo En luna llena Y pienso a mordidas Quitarte las prendas Te voy a dar baños de gato Mojar tu piel poco a poco y despacio Entre tus piedras jugar un rato A que te escribo el abecedario Y no me importa que quede escaldado Te voy a poner también en cuatro En cuatro partes distintas del cuarto Quiero que de placer estar en mis pies Mientras me subo a los hombros tus pies En pocas palabras te voy a hacer Y deshacer En pocas palabras te voy a hacer Y deshacer En pocas palabras te voy a hacer Y deshacer ¡Vamos! 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 Gracias.